¿Qué hay detrás de tus silencios? ¿Qué hay detrás de tu mirada gris? Simplemente voy mirando caer el sol ¿Qué hay detrás de tus silencios? ¿Qué hay detrás de tu mirada gris? Simplemente voy mirando caer el sol ¿Qué hay detrás de aquellos tiempos? Cuanto más iluminará tu luz Sé que a poco te irás yendo para amanecer ¿Qué hay detrás de tus silencios? 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 ¿Qué hay detrás de tu mirada gris? Simplemente voy mirando caer el sol ¿Qué hay detrás de tus silencios? ¡Oh! ¡Oh! Gracias por ver el video.